Hola amigos, aquí vamos a ver cómo come un lagartijo Pero que ese ya no se comió la otra Sí, pero Es que nada más se comió la otra Pedacitos El que se comió la otra es este Es que ya estaba dormido Sí, pero no vio Y ese ya no revivió Y bueno, nada más que está dormido Mira, pues amigos Aquí vemos al tercer Lagartijo como ahorita De lluvia están saliendo Y pues aquí tenemos Traes que este me lo trajo Mi prima No, este me lo encontré yo Y este de otro me lo trajo mi prima Que no sé de dónde lo saco Porque ya me lo traje a dos Pues aquí le cerramos la cabecita Miren Miren Miren, nada más que tarda mucho Y pues aquí le pusimos Algunos a dos Estas tiras Y aquí le pusimos Un hoyo Para cuando ¿Y cómo matan las moscas? Con un matamoscas Mira, te mato una ahorita Y la traigo Fíjero pero antes de que un minuto un minuto ¡Suscríbete al canal! 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 es que como que primero es que después de dar un poquito pero vas a comer papitas de lavar las manos a esta hora si se la va a comer es que como que le arrancan pedazos 100 pedacitos está muy grande para comerlo completo está comiendo una pata nada más y cuántas más que tomen al día esto es el viejo que antes tenían enterada colista y éste y estos dos son los nuevos encontró una calle y esto lo encontró ya ya entonces este cuando esté el viejito que crees es que cuando se mueve más, más se la come ya no las quiere, no se va a dormir y las es que está bien viva huele huele es que tenemos que abrir la boquita, a ver, sacárrala está ahí anda ese otro ya no quiere no, es como este señor y agüita también le tienes ahí oye, no quiere agüita quien sabe a ver, entiendo en la trompa ya, pues si no se va a hablar mira, quítalo de ahí se puede ver porque se lo necesita no, ya no lo metes déjalo mira, mira papá te digo que está bien mira, ya viste dale ese pedazo chiburi hay veces que me morden el dedo por comer morcas mira, mira es que alguno no tiene hambre es que hace el creo que le dice ¿cuánto le diste? hace rato, ¿cuánto le diste? este cuando era un nuevo nada más tenía una ¿qué crees? se comía cuatro al día cuatro, cuatro moscas a ver, ya déjalo que voy a llevar la boquita para que veas ahora le toca darle al otro ¿cuál es? que la clamor era que me encontré una cancionita uno ok bueno ok ¿Es que crees?